¿Es un campo propicio para el ascenso? Son todos los campos propicios, lo que pasa es que luego hay que ganar. A mí me gustaría ganar, claro que me gustaría ganar, pero difícil va a ser. Es un equipo que no anda muy bien, pero aún así sabemos de la calidad de sus jugadores y que arriba tienen gente que sabe que es muy fácil que te pueda marcar en cualquier momento algún gol y tenemos que tener mucho cuidado en esas cosas. Ahora se está cumpliendo, porque hay muy poca distancia entre Lolo, que está en zona de descenso con 6 puntos y vosotros y algún equipo más que tenéis 8. Sí, bueno, al final puede ser que se pueda partir un poco la clasificación, sobre todo con los equipos de arriba, con los 3 o 4 de arriba, puede ser, yo no lo sé, pero lo cierto es que, vuelvo a decir, que en cualquier campo se puede ganar, se puede perder y todos los campos son difíciles. Nosotros vamos a Vlod y sabemos que Lolo tiene un buen equipo y que es capaz de ganar a cualquiera. La victoria del otro día en Terjeida habrá revitalizado al grupo, un gran partido ante un rival importante. Sí, la verdad que tuvimos una victoria muy importante, que nos hacía falta porque llevábamos ya jornadas sin ganar y esa victoria nos ha venido muy bien. Son 3 puntos, que hoy en día conseguir 3 puntos te da esa pequeña tranquilidad y el equipo, la verdad es que estuvo a un buen nivel, tuvimos ocasiones para poder ampliar más el marcador, pero también es cierto que Lleida hizo un buen partido y tuvo mucho la posesión de balón. Me preocupa la jornada, es decir, la Liga. Lo que a mí me preocupa, sinceramente, es la Liga, pero bueno, estamos jugando la Copa, si podemos pasarla, mucho mejor. Pero ya te digo que para mí lo importante es la Liga. ¿Y las posibilidades de ganar a jugar este domingo? ¿Posibilidades de jugar? Bueno, puede entrar en la convocatoria ya, es un jugador que ya está con nosotros, ha entrenado toda la semana y bueno, si mañana lo creo oportuno, pues puede entrar ya en la convocatoria. Jugar no sé si jugará, pero en la convocatoria puede ser que sí. ¿Cómo lo salió? Muy bien, la verdad es que el otro día hizo un gran partido, yo creo que estuvo a un nivel alto y la verdad jugó de medio centro, que no es la posición que yo en principio voy a utilizarlo, pero sí que la verdad es que estuvo, lo vi muy bien, al final un poco cansado, pero ya te digo, estuvo a un muy buen nivel. Si se quiera la bala en el centro del campo, ¿es posibilidad que Rafa Gández se quiera centrar? Bueno, en un principio es una opción más que tengo con Anaba, Anaba es un jugador que puede jugar en varios sitios, puede jugar medio centro, puede jugar en banda, puede jugar media punta, tengo muchas opciones con Anaba, es decir, es un jugador que creo que nos va a aportar muchas cosas, yo estoy contento de tenerlo, pero ya dije en su día que se tiene que ganar el sitio, tiene que ganarse el sitio, tiene que hacerse en un principio en el once titular o en el posible once titular, cada semana, es decir, que es un jugador importante, pero se lo va a tener que ganar. ¿Qué tal los jugadores, Vicente, en Castellón? Bueno, la verdad es que jugó Pachi, Pachi estuvo a un nivel muy bueno, perdimos 3-1, pero bueno, si veis el partido, la verdad es que no tiene nada que ver con el resultado, pero bueno, esto es fútbol, en cinco minutos encajamos tres goles, pero el nivel de todos estuvo muy bien y Pachi hizo un gran gol, luego es cierto que en el primer gol comete un error en el despeje, pero el nivel que dio fue muy alto. ¡Gracias!